Hola, bueno, estamos aquí otra vez con otro truco de sombrero de los que aprendí en el malabaria. Es un comienzo de rutina, por decirlo así, como una especie de saludo. El truco sería tal que así, ¿ok? Veis que el sombrero sale de la cabeza, agarramos y giramos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Cuando tenéis el sombrero posicionado en la cabeza, tenéis que dar un golpe acá, como si fueseis a golpear la nuca, ¿ok? Aquí, ¿vale? Y ni muy fuerte ni muy flojo, o sea, lo típico para deslizar el sombrero y que caiga en esta posición, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis el golpe, lo único que tenéis que hacer es extender el brazo con el dedo hacia abajo, la mano, los otros dedos hacia arriba y agarrar el sombrero. O sea, sería este movimiento, ¿ok? Una vez que tenéis eso, ese sería el primer paso, el siguiente paso sería el giro, que veis que es muy sencillo, es de muñeca, me voy a acercar para que lo veáis. O sea, ¿ok? Una cosa así, ¿vale? Y nada, es combinarlo todo, lanzáis y giráis. Y si queréis, os podéis inclinar en el principio de rutina o como queráis verlo, o sea, sería así, ¿ok? Y nada, espero que os haya gustado este videotutorial. Si os ha gustado, ya sabéis, dadme a likes, a favoritos o suscribíos. Muchas gracias por ver.